Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Quiero que brindemos por ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Vamos a olvidarnos de ella No vale la pena sufrir por ella Me engañó a ti y me engañó a mi Vamos a olvidarnos de esa doncella Vamos a olvidarnos de ella No vale la pena sufrir por ella Vale la pena seguir sufriendo Un amor así No lo merecemos Vamos a mirarnos de ella Vamos a mirarnos de ella Es que no, no lo merece Dicto nunca Salva Vamos a mirarnos de ella Gracias